¿Cómo estás? ¿Cómo crees que no pajaritas? Esto era bueno para un burro. ¿Cómo crees que no pajaritas? Viene de una fiesta infantil y le trajaron. ¿Cómo crees que no pajaritas? Entonces, ¿qué les parece si hacemos una sesión de preguntas y respuestas en lo que llega mi comida? La verdad es que llegué con un antojo de tacos, pero ayer cene tacos, entonces mejor pedí una pizza. Hoy en la mañana estuve un ratillo con una amiga. Como a las 4 p.m. me vine acá a la Ciudad de México. Si ustedes vieron mis historias, este fin de semana lo pasé con mi familia en casa de mis padres. Si me siguen desde hace mucho, no sé si se acuerden que hubo un momento que dejé de subir videos porque literal era como concentrarme en mi carrera o hacer los videos. Obviamente mi prioridad en ese momento era terminar la carrera, entonces hay que ver qué es nuestra prioridad en ese momento. Obviamente sé cantar, amigos, me encanta cantar, pero lo hago muy mal. Yo también a ti y se supone... Gracias. 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 Gracias.